Saludos a todos, bienvenidos a una nueva batalla Ranked aquí en el canal, gente, y vamos a ver el duelo entre gente que no quiere saber nada de la magia, el duelo entre los enanos y Corne, así que 0% hechiceros, gente, lo que muchos os gusta por ahí, 0% hechiceros y muchas hachas, tradicional duelo de hachas, gente, entre Grombrindal, que va a liderar mi ejército, mi confección de los enanos, aquí está el enano blanco con su pedazo de hacha y se va a enfrentar a Skarbrans, Skarbrans liderando a Corne, supongo que Grombrindal cuando ve a Skarbrans lidera, buenas hachas amigo, las tienes bien afiladas, o algo así, algún tipo de comentario un poco erótico de hachas, que bueno, ya sabemos que es un mundillo, que nosotros en nuestra realidad estamos ajenos a él y nuestro ejército de los enanos que viene con mata gigantes, la guardia que jica, los rompehierros del clan Norglimblin, una unidad de exploradores de Buchmann, dracoyerros, mineros y un maestro ingeniero, también vamos a tener por aquí, ya sabéis que me apuesta un poco que en Thrones of Decay tengamos algún tipo de personaje este perfil, pero en este caso de comandante, y tenemos también el lanzagravios de renombre, el cual ya ha pegado algún que otro catapultazo catapultazo, no tiene que ser bonito que seas un guerrero de Corne y te metan un catapultazo con una piedra con un goblin atado, tiene que ser un poco duro, pero aquí estamos siempre ante cualquier tipo de adversidad ejército de Corne con cuatro unidades desplegadas en vanguardia de furias en la carretera, tenemos dos unidades de carros de besta sangrienta, diría que nunca decepcionan, pero sí, sí que decepcionan, y siempre tenemos dos unidades de desangradores de Corne, guerreros de Corne y el propio Scarbro liderando a las filas de Corne ahí está el ejército que va avanzando, y bueno, pues nosotros con nuestro lanzagravios como decía, pues tranquilitos, aquí estamos, le tiramos una piedra a este tío una piedra a este otro, y la verdad es que duelen bastante, hemos matado unos cuantos modelos de guerreros de Corne y la verdad que está bastante bien y aquí yo más o menos estoy reformando la... la confección por un poco por... porque bueno, tenía desplegadas algunas cosas al revés y voy a mandar algunas unidades de guerreros personales al flanco, porque los carros de besta sangrienta, si bien es cierto que no les tengo mucho respeto actualmente, los mineros sufren bastante y necesito las cargas de munición explosiva en el frente, pues bueno, más o menos decidí hacer un cambio aquí, un ajuste, un movimiento también, intentar tapar a los lanzagravios con la guardia que jica claramente encima para que no haya problemas y empezar a disparar también algunas ráfagas de fuego creo que lo voy a hacer, embrero en que los exploradores de Buffman ya lo están haciendo una rafaguilla con los dracoyerros también va a caer por ahí, aunque con las unidades en movimiento pues siempre hay peligro de que chamusquemos la barba ajena de algún compañero, eso siempre pasa gente, lo que hay aquí, de hecho hemos chamuscado poco y aquí los dracoyerros pues igual, en el otro lado pues están ahí intentando, ya que las furias no se decidían a bajar pues vamos a tirar ahí el fuego ahora, aquí también vamos a tirar un poquito de fuego ya con más riesgo y hay una cosa que me gusta mucho de la combinación un poco, es que los lanzagravios te quitan liderazgo el fuego de los propios dracoyerros te quitan liderazgo y es muy preciso el disparo para ser por encima de las cabezas de nuestros compañeros oye, muy bien la unidad de dracoyerros, me parece una manera muy correcta de tirar esas llamas como han sorteado la unidad aliada y fijaos lo fácil que es que las furias se metan en descomposición y se mueran es cierto que ahora llega la carga de los carros de Viestra Sangrienta pero está el escollo más rocoso de mi ejército de los enanos los rompehierros que apenas fijaos se inmutan con la carga de los carros de Viestra Sangrienta y hay filas y filas de robustos enanos con escudos frenando las cargas de los enemigos mientras seguimos disparando, alguna mina en el pecho se va a comer Skarbrand y hay que decir que las minas a este tipo de personaje les duelen más de lo que muchas veces pensamos porque bueno, ahí estamos ahí pegándole, en este caso no en este caso no, pero no sé por qué Skarbrand realmente, claro, tiene mucha armadura supongo no nos hemos hecho mucho daño, la verdad, pero tampoco ha sido muy allá pero es verdad que yo sí que he visto algún personaje cuando le tienen las minas supongo que porque Skarbrand es un gigachat y se la pela todo pero algún personaje que he visto por ahí sí que le hace algo más de problema al que le meten las minas en el pecho como veis los carros de Viestra Sangrienta pues están sembrando el caos pero de momento lo que es a nivel de daños y bajas pues tampoco estamos muy preocupados Skarbrand que lo tiene claro va a cargar al maestro ingeniero va a intentar matarlo, así que mandamos a los mata gigantes los matadores de élite con el hacha de los ma... oye este... wow, ¿qué le ha pasado a ese tío? ¿se ha puesto el hacha en la espalda? por algún motivo se ha puesto el hacha en la espalda y luego le ha pegado un cabezazo a Skarbrand y le ha metido la cabeza para adentro ¿qué cojones ha pasado aquí? le ha metido la cabeza para adentro Skarbrand ¿y por qué se ha metido el hacha en la espalda? ¿cuál era la pretensión ahí? pues no sé, ha sido una secuencia de animaciones un poco extraña por cierto, esto sí que no tiene nada de extraño pero sí mucho de espectacular llamas, fuego, destrucción, minas, cargas explosivas como a nosotros nos gustan los rompehierros del clan Norgling me encantan también lo propio con los desangradores y los dracoyerros que van disparando también con sus llamas hacia el enemigo los desangradores que la verdad que van a tener un combate bastante duro ahí y Grombrindal que intenta ir hacia el rescate de ese maestro ingeniero que lo está pasando un poco jodido el hombre y ahora vamos a seguir con la presión de... eso también tira fuego, eh cuidado que aquí tiene fuego todo el mundo, macho aquí uno no hace falta que busque mucho papel y fuego para el cigarro la verdad ahí está le pegamos un hachazo en la pezuña a Skarbrand y los carros de bestias en neta que intentan encontrar su camino pero como veis apenas tampoco es que estemos sufriendo mucho solo que las cargas se nos han metido prácticamente en el corazón del ejército pero tampoco hay que paniquear mucho, ¿no? cuando estás ahí en este tipo de situaciones porque cuando mantienes un poco la formación aquí y ves que los rompehierros están aguantando bien que... tienes aquí también a los guerreros enanos conteniendo un par de unidades de guerreros de corne es verdad que los dracoyerros deberían tener una posición un poco más cómoda debería trabajar para ello pero tampoco tenemos que reformar tanto el ejército en estos momentos porque el lanzagravio sigue disparando siga haciendo merma en la moral de las tropas de los guerreros de corne y ahora también aquí hay un problema para... para corne y es que le acaba de tirar la bomba cegadora le baja la velocidad al carro de este sanguiente y aquí le va a tener unos hachazos con los mata gigantes con Grombrindal va a ser duro esta situación para los amigos de corne que venían con mucha fuerza pero aquí los dracoyerros la verdad que los podía haber movido un poquito la guardia quejica que abandonaba la posición de la retaguardia para contraatacar a los guerreros con escudo de corne y ahí está también tenemos la combinación de guardia quejica que alienta a la unidad de los rompehierros con lo cual esta unidad es virtualmente indesmoralizable tiene muchísimo liderazgo y encima eso que os digo con alentar además vamos recargando vigor todas las tropas que tienen cerca los miembros de la guardia quejica sufren menos pérdida de vigor así que eso está bien un combate largo en el que tenemos que soportar muchas cargas donde al final cuanto más alarga el combate más nos beneficia porque el corne pierde mucha fuerza en las etapas finales del combate y de la batalla y bueno aunque Scarlethan gastó la rabia personificada si no me equivoco antes en un grupo ahí de tropas donde tampoco es que me afectara demasiado porque al final Grombrindal que esté pegando tampoco no sé lo que tiene que hacer tampoco hay problema quizá me puede cortar la utilización de alguna habilidad o alguna cosa tampoco es gran problema otra bomba cegadora el propio Scarlethan ahora peleando contra Grombrindal y un grupo de aguerridos guerreros enanos un duelo que ancestralmente se conoce bastante en los Karaks del norte de los enanos de muy al norte como Krakadrak por ejemplo de hecho hay historias bastante tradicionales bastante importantes de guerra de guerreros de corne y tribus bárbaras de botas también de corne y los enanos hay legendarias historias de batallas incluso por ejemplo me acuerdo el propio Krell antes de convertirse en lo que es hoy en día que es un tumulario y Scarlethan no estaba huyendo gente se iba a comprar el pan es que te lo habían llamado de casa la mamá a comprar el pan mamá Valkia le había dicho oye niño a comprar el pan y se tenía que ir no estaba huyendo no es un cobarde Scarlethan obviamente y lo que os decía el propio Krell tiene una historia cuando en su época era un paradín de corne pues ahí tuvo sus cosas también había historias muchos personajes de corne inician su recorrido sus hazañas en asaltos a Carax también muchos han caído muchos para ellos de corne prometedores han caído con una pedrada un lanzarabios con un disparo certero de algún defensor enano o por el hacha de algún gran rey o algún rey de los enanos que pasaba por ahí entonces bueno duelo típico hace no mucho jugábamos este enfrentamiento desde el otro lado por eso yo pienso que Valkia os decía en ese vídeo por ejemplo que Valkia para mí era el único personaje que veía más o menos viable porque Valkia creo que es el único personaje que puede tener impacto en una batalla entre corne y los enanos alguna vez he probado por ejemplo también el señor del caos de corne pero es una decepción absoluta es muy malo el personaje porque principalmente ahí nos encontramos otros los problemas que suele tener corne en este duelo y es el tema de los carros el estado de los carros y los carros de bestia sangrienta en concreto que es bastante deficiente y fijaros toda la batalla por ahí intentando meterse en nuestras filas generalmente con los carros lo que queréis es salir rápido hacer una carga y salir rápido nunca meteros en el corazón de un ejército enano porque de ahí probablemente no vais a salir en buenas condiciones entonces es más fácil atacar por los flancos salir de un flanco rápidamente atacar cargar salir y así todo el rato porque si te metes muy dentro de la formación vas a salir escaldado y los carros no están ahora mismo para que te quedes atrancado y es lo que pasa mucho cuando haces eso contra una facción como los enanos donde te puedes encontrar unidades que son una auténtica roca como los rompehierros del clan Norglimblin donde tienes por ejemplo el caso de dos bombas cegadoras que de hecho me acuerdo yo cuando jugué la batalla con Valkia lo mucho que me costó matar a Grombrindal lo mucho que me costó matar también al maestro ingeniero y tal y como muchas tropas del ejército de los enanos se me atragantaron muchísimo a pesar de tener desangradores gloriosos que fueron la clave de mi victoria en aquella ocasión y realmente la selección de tropas pues lo que os digo las furias es una tropa que si no llega en conjunto con la infantería pues prácticamente se te mueren de gratis porque entre los disparos la bajada de moral los defensores enanos por ejemplo incluso los propios exploradores de Buchmann que tienen regeneración pasiva y tienen buenas estadísticas de combate se te convierten en tropas que se te dan un poquito la vuelta y bueno los rompehierros muy bien Grombrindal pese a no llevarse ningún tipo de baja algo de buen daño contra Skarbran contra los carros que es lo que me importaba muy bien los mata gigantes que realmente Korne si no tiene lanzadores de hachas pues lo pasa muy mal contra esta unidad la guardia quejica tampoco sin sufrir demasiado el lanza el lanza goblins el lanzagravios de renombre muy bien también es decir no solo por las 106 bajas que está muy bien es bastante bueno para un lanzarrobrino rocas porque baja la moral bastante cuando te pega con la artillería está muy bien para hacer combos de baja de moral con los enanos y tal el lanzagravios es de lujo la verdad está muy muy correcto y como os decía pues al final planteamiento rocoso de los que suelen atragantarse a Korne y Korne en este duelo no se puede permitir jugar con cosas que sean medias tintas cosas que sean aprobar cosas que sean poco perfeccionistas Korne para jugar contra los enanos tiene que tener un ejército bastante perfeccionista porque los enanos barren bastante bien a Korne si no saben entrar bien si no entras con todo adecuadamente y si no seleccionas las tropas adecuadas para jugar y desafortunadamente antes podías confiar en los carros en su día por ejemplo me acuerdo en Warhammer 2 por ejemplo cuando jugabas con el caos contra los enanos podías jugar con carros y los carros le hacían mucho daño a los enanos pero Warhammer 3 los carros la verdad que no funcionan demasiado bien y no puedes confiar en ellos simplemente tan fácil como eso así que nada gente espero que hayáis disfrutado de este duelo tradicional de hachas entre los enanos y Korne en este caso pues viéndolo desde el punto de vista de los enanos que la verdad que tenía ganas de jugar con ellos ya sabéis que es una facción que le tengo también bastante cariño y que además la infantería de los enanos me gusta mucho personalmente me molan mucho las armaduras los escudos y tal no sé es que la estética de los enanos siempre me ha gustado mucho y bueno ya tocaba después de ver muchas veces pues ya tocaba saldar un poco los agravios así que nada gente espero que hayáis disfrutado del vídeo muchas gracias a todos los que dejáis un like un comentario y a todos los que estéis suscritos desde 099 aquí a la comunidad dejadme si queréis también aquellos que sois miembros alguna sugerencia de que queréis ver próximamente porque voy a ver si puedo tener más tiempo en principio dentro de poco empezaré a tener más tiempo para poder jugar más ahora estoy un poco limitado por muchos motivos pero en breve creo que eso va a cambiar así que nada gente podéis ir dejando algunas sugerencias a ver si puedo hacer algo y nada muchas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!